Hola, soy Edgar Lacols. Me dedico al amplio terreno de la literatura, ya sea tras bambalinas de un libro como corrector o impartiendo talleres sobre la microficción o los fanzines. También comparto narrativas ajenas en círculos de lectura o interpreto mis propios textos. Me gusta contar cosas, es decir, trabajo principalmente con la palabra. Nací en Torreón Coahuila, pero desde hace cuatro años radico en la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realicé un par de diplomados y varios talleres en distintas ciudades, siempre relacionados con la escritura, el cine, los libros, la música o la edición. Formo parte del colectivo Discreantes y colaboro en el proyecto performático Sonoros. Ahora, ante la contingencia actual, junto con varios amigos artistas y colegas creativos, todos con alguna discapacidad, tomamos la decisión de unirnos en No es igual colectivo. Vemos con temor como muchos de los eventos y proyectos que teníamos programados han sido cancelados. Esto, al igual que todos los demás, nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Pero al ser personas con discapacidad nos ubicamos dentro de un grupo minoritario y al ser artistas formamos parte también de otro grupo minoritario. Por esta razón, nuestro interés en organizarnos.